¡Good morning cinema! Bienvenidos un viernes más a Días de Cine. ¡Comenzamos pues! Gracias Kevin, como siempre. Y bueno, ya estoy aquí, ya he vuelto de vacaciones. Deciros, Lisboa es preciosa. Eso sí podría decir que Lisboa podría ser la pesadilla de un naltórico con tanto colorido, pero es precioso, os lo recomiendo. O sea, id ya. Aunque eso sí, cuidado con los tranvías, que son para hacerles de comer aparte. Y bueno, comenzamos, al grano. Y bueno, este podcast iba a estar con el cine de terror ayer y hoy, pero casualmente había tanto del que hablar que directamente dijimos, hostia, el largo. Vamos a dividirlo en dos y así tenemos dos programas que podéis elegir directamente quien esté interesado más en el terror o, en este caso, en el misterio. Y como no, de nuevo, repiten aquí, Jandra Duwa y Jesús Muga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea, donde nos estés también viendo... Buenas en general y ya está. Buenas en general. Pues nada, yo soy Jandra Duwa. Ahora mismo estoy trabajando de locutora de radio en un programa, Planeta Incógnito. Voy a hacer propaganda en tu programa, lo siento. Y nada, pues estoy encantada de estar con vosotros, que además sois unos viejos amigos ya de los estudios y nada. Bueno, pues yo soy Jesús Muga. Es un placer volver a estar con vosotros otra vez. Y bueno, pues ya sabéis, yo soy creador de visual. Seguimos con lo del largometraje. Estoy ya empezando a escribir la que será mi primera novela, que también es de terror y misterio un poco. Entonces, bueno, va bien con el tema. Y nada, seguimos con los cortometrajes, con los proyectos, con documentales, con falsos documentales también. Y nada, muchos proyectos abiertos que esperamos que vayan finalizando en medida de lo posible. Bien, pues... Arreando que es genundio, vamos a hablar de aquellos misterios en el cine. Misterios resueltos, misterios aún sin resolver. Y... Hay clientes gravísimos. Que también se han convertido en leyendas. Y demás. Pero bueno, antes que nada, cuando oís eso de misterios en el cine, ¿qué es lo primero que se os viene a la cabeza? ¡Atapalán! ¡Ay, ahora ya! Un, dos, tres, ponme otra vez. Sucesos extraños... Es que lo sé, es que ya no vale. Sucesos extraños que suceden en las películas. Todas las maldiciones que hubo después de hacer un rodaje y de todos los cámaras, los actores, incluso los que murieron, los que dicen que sucedieron cosas en el plato, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué película te viene a la cabeza en plan, tú, esta? Bueno, me vienen dos, quizá porque sé lo que pasó detrás de esas pelis, que son La semilla del diablo y El exorcista. ¿Y usted, señor mujer? Bueno, yo pienso lo mismo que Alejandra, o sea, tarda un poco también, no solo después ya de la grabación de la película, sino incluso antes, ¿no? Bueno, hay películas como la también, incluso que pasa en la grabación, como la que tengo por aquí, que es Tensos Televisión Bebé, ¿no? Sí. La mítica que todos conocemos. Y, bueno, también incluso cosas que suceden, no ya que tengan que ver con el terror o con el miedo, sino, pues, por ejemplo, Ter Gilead, ¿no? Y su fatídico bijote. Sí, pero eso es mala suerte. Eso no es misterioso, es que tienes mala suerte, está agafado. Sí, pero bueno, también tiene un poco que ver, ¿no? Porque cuando no se le moría al actor principal, se le ponía malo, se le caía de un caballo... No, no se le murió, se le puso enfermo. Bueno, se enfermó, pero luego murió también. No, 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 está vivo. John Dochefort está vivo, ¿eh? No escogió a otro actor y se le murió también. No, no, eso no lo sé, no lo recuerdo. Bueno, pues también tiene que ver un poco con todo eso. Antes que nada, decir que habías mencionado tres solteros, tres hombres y un bebé, que vamos a empezar por esos misterios que están resueltos. Yo estoy hasta los putos cojones de ver vídeos de tops de esta película sigue teniendo un misterio, el misterio de no sé qué. Y es en plan, que no, no, yo, que ya basta, coño. Porque muchas de estas películas llevan décadas que ya se ha demostrado que es mentira. Tres hombres y un bebé le han puesto siempre en todos los tops como el fantasma detrás de la cortina de un niño que asesinaron. Y luego también lo rebuscaban un poco más y se veía la escopeta. Y es en plan, no, hijos míos, no es un fantasma. Es de deciros que uno de los tres protagonistas son Ted Danson, Tom Selec y Steve Wittenberg. Y Ted Danson es un actor. Bueno, sí, ya sé que es actor, pero en la película lo interpreta a un actor. Y si os veis la película, veréis que este tío es un poco egocéntrico y tiene un montón de cosas de él mismo por toda la casa. Y da la casualidad de que hay un recorte de cartulina de sí mismo tras la cortina. Y claro, como estábamos en la época donde no era HD todo, pues la de ellas es eso y decían ¡Oh, qué es eso! Y no, era él recortado. ¡Qué fantasma ni qué fantasma! Es Ted Danson recortado. Sí, toda la historia de que era el hijo de los que vivían en la casa donde se rodó la peli, todo esto. Entonces, ¿confirmas, David, que no es verdad? No es verdad, para nada. Ahora estamos en los misterios que están resueltos. Eso no es verdad. Y de hecho, se podría decir que podrían haber tardado menos en hacer la peli de todo lo que contaron, de todo lo que se inventaron alrededor de esa cartulina. De hecho, yo estoy por escribir un guión y hacer una película de lo que se inventó sobre esa cartulina, ¿eh? Pues adelante. Luego, también tenemos... Bueno, porque hemos empezado con Tres hombres y un bebé. Yo he empezado en orden, pero... El mago de Oz. El mago de Oz siempre decían que hay una escena en la que ya se ponen a cantar Wake up, the sea, the wizard... Y al final de ese plano resulta que uno de los actores enanos se ahorcó y se grabó. Se rodó ese plano y se ve ahí al fondo. Y eso también es mentira. Resulta que alguien le dio por coger hace una década, creo que fue, que cogió ese metraje y digitalmente borró lo que había ahí que era un animal. Era una especie de pájaro ahí raro, feo, de estos que había en el escenario. Y estaba ahí y borró digitalmente al pájaro y metió lo que parecía ser algo raro colgándose del cuello. Y dijeron, eso es real. Y yo se ponen así, mirad al DVD. ¡Que no está! Nada de eso. Eso te lo has inventado tú. Pero es que lo siguen diciendo. Me sigue jodiendo que hay vídeos todavía de tops que ponen... El misterio del mago de Oz. Y es una... No. No. Otra maldición de esa película habla un poco sobre la bruja, ¿no? Que... No, eso fue... Sí. No, no, eso fue... Que murió y decían que era por una maldición de por haber interpretado a ese personaje. No jodas. Y no es nada más lejos de la realidad que es que el maquillaje que he utilizado para ponerla de verde... Era tóxico. Era tóxico porque, a ver, en los años 60, 70... 30, 30, 30. Estamos en el 39. Vale, perdón. Es que sinceramente no lo he visto. ¡Shame! ¡Shame! Entonces... No, no lo he visto nunca entera, ¿vale? Nadie. Entonces... Eh... ¿Qué pasa? Que esos materiales eran tóxicos y la pobre mujer, pues claro, a ver, maquillado mejor una jornada de unas 10, 12 horas... No, a ver, estás también confundiéndote un poquito. Es cierto que ella no se intoxicó, pero lo que a ella le pasó, eso le pasó a otro actor. Lo que le pasó a ella es que el material con el que la habían maquillado era tan tóxico que en la escena en la que desaparecía con el fuego el maquillaje se inflamó y casi muere carbonizada. Pero lo que dices tú fue el actor original que hacía del hombre de hojalata que le maquillaron con aluminio y acabó yendo al puto hospital. Y luego al siguiente actor le dijeron... No le dijeron nada, le dijeron... Fue padre. Yo qué sé. Lo que le dijeron, pero le dijeron, vamos a cambiarle el maquillaje que si no muere. Y creo que cambiaron por, yo qué sé, pasta de aluminio o algo así. La cosa es que seguía siendo tóxico, pero ya no tanto. Menos tóxico. Luego nos vamos a una película documental de Disney que descubrí hace poco que hablaban de... No sé si lo sabréis vosotros. ¿Conocéis a los Lemmings? Los famosos Lemmings, que son unos bichos, tal. ¿Habéis oído el rumor ese de que a los Lemmings les da por suicidarse? Es que en el juego les da por suicidarse. Exactamente. Vale, ¿y si os digo que se lo inventaron en este documental? ¿Y si os digo que habían oído por ahí ese rumor, que era un rumor por aquel entonces, y en el año 58 hicieron un documental que se llamaba Infierno Blanco? Que te cota que de los cojones que es un documental para niños. Infierno Blanco. Pues era un documental básicamente de animales que hicieron en el año 58 y quisieron recrear lo de los Lemmings. Pero como los Lemmings estaban en plan... ¿Qué pasa? No nos vamos a tirar. No sé qué queréis vosotros, pero no nos vamos a tirar. Así que, digamos que recrearon en un estudio su ecosistema, mal. Y directamente grabaron un montón de metrajes donde directamente les suicidaron. ¡Los tiraban! En plan, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Se suicidaron. O sea, les mataron directamente y en el documental se ve. Y eso creó el rumor de que a los Lemmings les daba por suicidarse. Y es mentira. Les mataron directamente. Fue genoleming. Genocidio. Pero de eso va el juego. Los Lemmings, intentar que no se suiciden. Exactamente. Ya, bueno, pero que sepáis que es un rumor. Que a los Lemmings no les da por suicidarse. Que ellos son más de tranquis. Ellos son más tranquis. Y luego, bueno, la siguiente película quiero que hables tú de ella. Porque estamos en La semilla del diablo. Mítica. Bueno, a ver, como sabéis, La semilla del diablo, de Roman Polanski, ¿vale? Al principio, iban a utilizar a su mujer, que ya está embarazada. Sharon Tate. Sharon Tate. Como actriz principal. Luego, al final, la cambiaron, ¿no? Sí, lo hizo Mia Farrow. Lo hizo Mia Farrow. Pero bueno, a pesar de esto, todos habréis oído hablar de la famosa familia de Manson, de Charles Manson, ¿no? Donde, pues, el protagonista Charles Manson tenía un séquito, por no decir así. Bueno, desde gente, pues, una secta, ¿vale? Que le seguía, pues, típico, ¿no? Y realmente Charles Manson no mató a nadie, nunca. Obviamente, por este motivo lleva la cárcel tantos años desde ese momento. Pero, debido a que se hizo esta semilla del diablo, ¿dónde? Bueno, ya lo sabéis todos, ¿no? Porque creo que el título lo dice bastante claro. El título me encanta porque es el mayor spoiler que se ha hecho en... Sí, como serpientes en el avión. Y... Oh, Dios mío, eso me da igual. La puta spoiler. Que mierda película. Y, pues, la protagonista, bueno, pues tiene a su hijo que es el diablo porque su marido es el diablo. Bueno. A causa de esto, una noche entraron en la casa de Roman Smolanski, él no estaba, pero ella sí, que estaba embarazada ya de más de seis, siete meses. Creo que era la casa del productor que le dio a Roman por estar ahí y dijeron el grupo, quien esté ahí, o sea, vamos a entrar a matar gente y nos llevamos a llevar a cualquiera por delante. Y tuvo mala suerte que Roman no estaba. Roman no estaba, ese momento. Roman estaba en Londres. Pues, asesinaron a la mujer con varias puñaladas, murió, lógicamente, su bebé también. Y, y bueno, pues, a partir de ese crimen fue cuando, pues, ya empezaron a detener a lo que fue toda la familia de los manzos. Yo he añadido una cosa más al misterio de esto, que quizás Alejandra sí lo sepa, pero se lo habrá quizás olvidado mencionarlo, de que Salón Tate soñó noches antes con que alguien entrara a su casa y le ponían una bolsa en la cabeza, ¿no? Y le ahorcaban. Sí. Y fue así como murió. Y realmente ese es el misterio, porque para mí, a ver, para mí esta peli no tiene misterio, simplemente, pues, que es una, coincidió, no coincidencia, pero coincidió que existía esta secta y se hizo esta peli. Entonces, bueno. Pero tú, Alejandra, tú que tratas temas del misterio en Plamente y con Nitor, piensas que es una casualidad o que en este caso las casualidades no existen. O sea, porque a ver, si te das cuenta, sí, hay muchos misterios en otro tipo de películas que no son de terror o que no tratan esta tematología y nadie, nadie lo achaca el tema de la película. Pero en este caso no piensas que a lo mejor al tratar sobre algo relacionado con el diablo y demás, viendo la previa, lo que decíamos antes, no ya solo lo que pasa después de la película, sino la previa de que Sharon Tate soñara, tuviera esos sueños, ¿no? Los que soñaban que lo asesinaban de una forma traumática y luego sucedió, ¿no piensas que a lo mejor algo, o sea, lo que sea, llámalo X, se pone un poco en consonancia para llevar eso? Una premonición. Una premonición. Tú una premonición claramente, si realmente fue así. Tú una premonición claramente. ¿Y no piensas que todo lo que envuelve lo que decimos, estos misterios de esta película de la muerte de la mujer de Román Polacki y de esa forma, de la gente que haga, luego hablemos de otros misterios en otras películas, ¿no? Que es un poco para enganchar, ¿no? Pero ¿no piensas que no es casualidad? O sea, que no tiene por qué ser casualidad, sino que haya algo que lleve a hacer eso. Claro, a ver, yo no creo que las premoniciones sean casualidad, no lo son. Que sea un acto consecuencia de hecho esta peli y ellos, porque yo realmente no mataron porque pensaba que tuvieran el hijo del demonio ella adentro. No, no, claro. Ellos mataron porque no les gustó, les ofendió que se hiciese ese trato del demonio. Creo que es más un acto consecuencia, no tanto como en otras pelis que ahora citaremos, que bueno, que muere la mayoría de la gente del reparto y uno o dos vale, pero que mueran cinco después de hacer esa peli pues no es casualidad, para mí no lo es. Sí, pero por ejemplo en alguna de esas películas hay una explicación lógica o más o menos lógica, pero hay otras en las que no hay una explicación lógica. Por ejemplo, en esta que decimos, no hay una explicación lógica de que eso suceda. Que se añaste yo, no. Una lógica, por ejemplo, si es, o un rumor que corre, que es como antes apuntaba un poco a David así entre tintes, que esa casa en la que había comprado Roman Polacki para vivir allí con su mujer y formar su familia y demás, era antes un productor musical al que Manson no le quiso, o sea, de hecho a Manson no quiso reproducirle su disco o distribuírselo. Entonces, ¿qué pasa? Que Manson un poco en venganza, una vez hizo su secta y demás, o de la familia, mandó a su secta a la casa y dijo que maten a todos los que hay allí. Allí se celebró una fiesta la noche anterior y mataron dos pájaros de un tiro. Y mataron a todo Cristo, ¿no? De hecho al productor no le mataron, creo. Pero el productor ya no vivía allí, de hecho la casa ya ha vendido. Sí, 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 o sea, se celebró. Exactamente, entonces, y Roman se libró por lo que decimos, porque estaba de viaje en Londres, si no, Roman hubiese muerto también. Entonces eso, a mí me parece a veces que no es solo ya casualidad, sino que hay algo más detrás que envuelve, no ya solo, porque quizá, como pasaba en el solcista, Que quizá por tratar con el diablo o con el mal, por así decirlo, el mal se tome su revancha, por así decirlo, o sea, diga, ¿no? Sí, entiendo, entiendo, sí. Entonces, ¿consideraríais que la semilla del diablo tiene parte de resuelto, pero parte de sin resolver? Haber, resuelto en lo que es el crimen, algo más, menos, sabes, parasicológico, sí que tiene que estar resuelto. Sí. Otra cosa es que, claro, si ella soñó y tuvo una premonición, pues claro, eso es lo misterioso del tema. Vale, entonces es... se lo dijo a Roman, es un dato que le comentó a Roman, que no quería quedarse en la casa, a ver, todo esto, también lo digo, son... Sí, lo que se dice. Son rumores, lo que se dice y demás. Roman, luego creo que en alguna entrevista lo confirmó, de que su mujer le había dicho que no quería estar sola en esa casa y demás, cuando él tenía que viajar a Londres y le explicó un poco el sueño que había tenido y Roman le dijo, guau, será por el tema de la película, por todo el tema... O sea, los nervios, cariño, los nervios. Exactamente, lo achacó un poco a los nervios y claro, luego cuando sucedió fue cuando Roman se llevó la mano a la cabeza y dijo, hostia, quizá aquí haya algo más que una coincidencia. Entonces, por eso era la pregunta, mi pregunta, ¿no? Sí, que al tratar con el demonio quizás eso produjo lo que pasó. Exactamente. Yo también lo veo que es muy misterioso lo de que tuviese ese sueño, pero es que lo otro yo no lo achaco a que la película estuviese maldita, simplemente lo achaco al que cabrearon a quien no debían. Pero claro, fue una putada directamente. Luego, por ejemplo, en otra película que no sé si, no creo que no se va a mencionar, de Millie Rose, en la del exorcismo de Millie Rose que hablábamos en el anterior programa, la protagonista, Jennifer... ¿Good? No, no estoy seguro. Bueno, no recuerdo el nombre, el apellido de esta actriz, Carpenter, decía que cuando volvía a su casa por las noches, el despertador se la paraba siempre a las tres y media de la noche y que sonaba una canción en la que justo en el momento puntual decía estoy vivo. O sea, también es un dato que en la película pasa, la protagonista, que es la abogada, a las tres de la mañana siempre se le paraba el reloj, el despertador. Entonces la protagonista Jennifer Carpenter decía que a ella le sucedió a lo mismo mientras grababa la película. ¡Hostias! Pues mira, eso no lo sabía. La siguiente película que me gustaría mencionar, casualmente esto no lo sabía pero lo acabé descubriendo, esto es, digamos, mucha gente pensará que esto le pasó a la bruja de Blair pero le pasó antes a otra película 19 años antes que fue Holocausto Caníbal. Holocausto Caníbal fue una peli que originó también lo de metraje encontrado aunque tú la ves en la actualidad y en ningún momento se te pasa por la cabeza que es metraje encontrado porque, coño, está muy bien montado, los planos hay plano contra plano también. Estaba hecho un plan rollo documental que se encontró pero es eso, para mí no es un falso documental. Lo que pasa es que es un documental spoiler donde todos los protagonistas acaban en manos de una tribu caníbal y acaban siendo todos masacrados. Pero, ¿qué ocurrió? Que los productores y no sé si fueron los productores y el director decidieron que vamos a darle más morbo a esta puta película y vamos a hacer que se lo crean de verdad y vamos a hacer que los actores firmen un contrato de no aparecer en todo un año para que realmente crea el público que murieron en esa película. Y entonces, claro, los actores en plan, vale, desaparecemos durante un año y no decimos ni pío. Pero, claro, la película causó muchísima polémica y estuvieron a punto de meter al director en la cárcel porque, es en plan, los actores, ¿dónde están los actores? ¿Están vivos? ¿Dónde están? ¡Eh, mierda! ¡Hay que romper el contrato! ¡Mierda! Y claro, les tuvieron el... tuvieron que llamarles corriendo para decirles ¡Eh, no, no, no! ¡Venid de una puta vez que me meten en la cárcel, cabrones! Como un inciso pero como las promociones de muchas pelis ahora de miedo que se ha puesto de moda a grabarlas a cámara oculta como por ejemplo las de IT sacar de repente payasos corriendo detrás de la gente o la de Carrie que hay un anuncio muy conocido que está en una cafetería ¡Ah, sí! Sí, me acuerdo en cámara oculta y se mueven las mesas y tal Mi opinión no es necesaria, joder ¡Joder! No hace falta infartar a la gente A mí me acuerdo que había una película que encuentros en la cuarta fase se llamaba La cuarta fase que me parecía una mierda porque lo siento ¡Spoiler! La peli te cuentan como que es todo en base a una psicóloga que hizo entrevistas reales a gente que fue realmente abducida por alienígenas y te ponen comparación con actores reales y el vídeo que grabó esa doctora originalmente y de hecho la doctora acabó loca y demás y luego me puse a buscar y es que es todo mentira se inventaron absolutamente todo para poder conseguir más más gente para verla y es en plan mira la película encima de que no vale un carajo yo me habría tirado una historia de verdad no habría intentado crear la de la manga volvemos a lo que hablábamos la semana pasada con el cine de terror es un recurso que se utiliza para transmitir más miedo porque cuando lo haces más cercano al espectador por ejemplo utilizando una cámara en mano utilizando una cámara oculta o metraje encontrado digamos que lo haces más real al darle ese realismo ese toque de decir esto puede pasar pues aporta que sea más terrorífico no hay tanto es un recurso muy utilizado por eso casi le meten en la cárcel porque creyeron que era muy real aunque eso sí lo más real que quiera real es que a ver todos hemos visto esa película con el con el con ese hormigueo de decir es que es verdad o no es verdad y buscar no buscar ese fallo es como cuando vemos un truco de magia sí ¿por qué es tan interesante los trucos de magia? yo no estoy no porque veamos la magia como qué bonito sino porque buscamos encontrar dónde puede meter la pata el mago para descubrir su truco sí o sea un niño por ejemplo está más pendiente del truco de impresionarse con el truco pero a medida que crecemos y sabemos que eso es un juego de manos y demás lo que buscamos es la forma de estriparle el truco entonces en este caso pasa un poco igual cuando tú ves por primera vez o lo que ha tocado aníbal con cierta edad tú piensas y claro ves toda la parafernalia y ves todo el temor coño pues esta película será verdad o será mentira tal encima lo apoyan con eso como con la bruja de Blair ¿qué pasó con la bruja de Blair? yo cuando la vi era en su apogeo y era con el mismo tema de que esa gente de verdad había desaparecido que había una bruja de verdad allí coño yo cuando la vi eso me lo creí yo dije hostia pues será verdad luego claro a los tres meses o al tiempo que fuere se descubrió que no era así que eran actores que era metaje encontrado que era una forma nueva de grabar y ahí dices tú coño vale pero en su momento me lo tragué ya pero el problema de hostocaníbal es que tú la ves ahora y dices esto no es verdad ni de coña sí pero en su momento ¿por qué? por también los efectos David es que tened en cuenta que era algo también que no se veía mucho en cine ese tipo de gores no se veía mucho en cine y aparte ¿dónde se rodó la película? ¿en Uganda o por ahí? ¿o perdía? ¿en un...? no no creo que en América del Sur o bueno donde fuere pero que por ejemplo al no tener un sitio concreto donde decir vale yo le conozco este sitio esto es falso porque tal en un sitio que no lo conocíamos nadie entonces puedes pensar joder pues puede ser real luego también otra otra película que estuvo rodeada con un halo de misterio bueno una película una saga de películas que es poltergeist 1, 2 y 3 que dijeron que estaba maldita básicamente o sea que no os conozcáis la película no voy a hacer mucho spoiler pero una familia tiene la mala suerte de vivir en una casa donde que se construyó encima de un cementerio indio que habréis visto ese episodio de los Simpsons habréis visto ese episodio de padre de familia pues está basado en poltergeist ¿qué ocurrió con poltergeist? pues que a lo largo de de las tres películas pasó una cosa murió la actriz protagonista murió la que hacía la hermana de la actriz protagonista murieron dos actores secundarios de la segunda película y ya la gente decía ¡oh! ¡coo! ¡maldición! ¡maldición! y es en plan mira vamos a pensarlo detenidamente y yo creo que no es una maldición ni mucho menos yo creo que es un desafortunado una desafortunada serie de accidentes porque por ejemplo en la primera película tras la primera película murió la hermana asesinada por su novio y decían siempre lo de ¡ay! pero es que él era bueno con ella no le pegaba y luego claro eso es lo que hoy es siempre ahora en Telecinco y en todos los informativos porque él era un cabrón lo que pasa es que no le conocí a él de verdad realmente la mató porque no hay que viviese un malo de misterios que a lo mejor el novio realmente era un cabrón y se la cargó luego tenemos a dos de los actores secundarios que murieron en la segunda película tras el rodaje que uno murió de cáncer ya estaba enfermo de cáncer tú le ves y no estaba precisamente muy bien o sea el que hace de fantasma principal que parece el señor Barnes pues ese tío tú le ves y dices este tío le quedan dos telediarios este tío estaba a punto de cascarla y al poco de la película pues el cáncer que tenía le mató pero es que dices no pero es que se había curado y la película ido a la película y el cáncer volvió me decís situaciones en las que por desgracia eso no ha pasado o ha pasado sin tener una película de fondo detrás por desgracia y luego tenemos al otro actor el que hacía de indio que murió creo que de una no sé si de cáncer o de un infarto y también lo ha echado a la película es más todo el mundo muere posiblemente de un ataque al corazón incluso los jugadores de fútbol y esos no hacen películas es de triniesta si es lo que hablábamos antes de que pueda haber algo detrás que cause esa maldición algo más digamos trascendental y luego está esto obviamente esto no es ninguna maldición esto es joder si tú contratas a un actor que tiene cáncer o que está enfermo sabes que va a morir tarde o temprano después de haberse hecho la película no por motivo de la película sino porque está enfermo otra cosa es que por ejemplo durante la grabación se hubiese dado que a uno de los actores se le cayese un foco encima y le matara que alguien enfermara repentinamente y muriera en el plató o incluso después que cogiera una enfermedad y muriera de forma súbita entonces se podría más o menos plantear esa teoría de que la película está maldita y ha hecho que algunos personajes o algunos de los actores mueran pero en este caso si los actores ya de por sí o esas personas estaban enfermas no es culpa de ninguna maldición o sea es culpa de la enfermedad sí sí no para mí plantear una teoría en esta ocasión pues quizá no a lo mejor en otras pelis sí pero en esta es que a ver luego ya también todo esto también no fue por ellos porque digamos que no le dieron importancia a las anteriores tres muertes pero fue en la tercera película cuando la niña de repente yendo a clases se empezó porque estaba rodando la tercera película y se empezó a encontrar mal se la llevaron al hospital y creo que encontraron algo raro en su estómago que estaba mala que le había pillado algo malo en el estómago y no la pudieron operar a tiempo y murió y creo que no pudo ni acabarle el rodaje de la película y tuvieron que utilizar dobles y demás pero es que porque murió Hedder o Rourke dijeron ¡oh! saga maldita y es en plan no Hedder yo lo siento mucho por Hedder tuvo la mala suerte de morir súper joven encima en la tercera película que era mala de cojones pero pero fue mala suerte o sea hay muchísima gente que de repente muere de una hemorragia interna y nadie sabía que estaba enfermo sí, 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 por supuesto o sea por eso lo que decimos que no hay maldición realmente o es una maldición oye, nunca lo sabremos bueno o quizás una maldición y nunca lo sabemos a lo mejor oye por interpretar ese tipo de personaje le dio esa enfermedad repentina pero es algo que tampoco se puede demostrar porque no hay precedentes ¡chanchan! por ejemplo por ejemplo lo que hemos hablado antes del tema de de Salon Tate no hay precedentes por lo tanto no hay porque si no hubiese muerto con la primera película ¿no? por ejemplo no la tercera bueno lo que pasa que la tercera era tan mala que murió por eso bueno los de Aterrizia como puedas tuvieron la mala suerte de que a la vez que hacían una película cogían a un actor súper más famoso y al año siguiente moría una putada sí, pero eso también un poco son no sé casualidades quizás y bueno teníamos aquí tres hombres y un bebé pero le hemos saltado vamos a un falso documental que se llama Operación Luna ¿qué tiene de misterioso ese documental? pues que mucha gente ha dicho el rumor durante décadas que el alunizaje del año 69 fue todo falso y que fue Kubrick Stanley Kubrick en persona quien rodó eso después de haber rodado 2001 y hay un montón de teorías de la conspiración que dicen no, es que mira cómo se mueve la bandera es que había aire es que no se ven los cables pero es que está muy bien disimulado no lo de las piedras que tenían símbolos ¿no? exacto Operación Luna era un falso documental que contaba esa historia que contaban qué hubiese pasado si Stanley Kubrick hubiese hecho la recreación del alunizaje del año 69 pero claro la gente no sabe que existe ese documental y dicen pues yo lo he ido por ahí no, es que sea gilipollas se ha visto el documental y no se acordaba directamente yo creo que fue directamente por eso yo me gustaría ver este documental pero es que es difícil de encontrar no lo he visto pues yo la verdad es que me gustaría también verlo si trata sobre ese tema porque bueno, yo como apasionado también del misterio y del tema es un tema con controversia Alejandra lo sabrá y se habla mucho de ello y la verdad es que me resulta interesante ¿tú qué opinas Alejandra del alunizaje? ¿lo hizo Kubrick o lo hicieron los americanos? bueno en este caso los del documento a ver sí que es cierto todo lo que dicen de cierta del viento de la bandera de las pisadas bueno yo creo que sí que se hizo ahora esa es mi opinión yo creo que sí que se hizo ahora no quita que haya imágenes de la NASA o imágenes de la Luna que hayan podido ser modificadas y manipuladas yo pienso y que nos estén vendiendo a veces de vez en cuando cosas si surgió una teoría que decían incluso que que llevaron para rodar allí pero que claro no había la suficiente luz para que la película captara la imagen entonces tuvieron que hacer después un poco ¿no? el tema en plató o sea digamos recrearlo en plató y hacerlo en plató no se sabe yo creo que es uno de los archivos clasificados que no se va a saber en la vida pero también pienso que se llegó la Luna o sea eso sí creo que real y que fue un hito para la humanidad y que fuere grabado in situ o después en un plató pues ambas cosas tienen su mérito y que tanto una cosa como la otra están muy bien hechas que lo de la bandera es un cuento porque no esconder es que la bandera es la de plástico y al estar doblada no hay atmósfera que se mantiene las pisadas pues se sigue manteniendo allí y bueno y ya bueno pues el último misterio resuelto lo descubrí hace unas pocas semanas yo no sabía que existía y vamos a hablar de la película Pegado a ti que es una película de los hermanos Farrelly protagonizada por Greg Kinnear y Matt Damon que hacen de una pareja de gemelos unidos bueno hacen de gemelos unidos no es que sean pareja bueno pero la cosa es que esa película diréis ¿qué misterio diréis esa película? que la gente consiguió reírse no ese no es el misterio de la película que a mí me parece una película entretenida pero esa película resulta que dicen que hay un fantasma nada más empezar la película cuando dices que una película es entretenida te refieres a que es mala pero es potable no 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 una película potable para mí una película potable es que es vomitiva porque es potable pero no potable es que te lo puedes ver bueno yo que sé doble sentido no a ver pero a mí me gustó pegado a ti me pareció una película entretenida porque además no tiene ese humor asqueroso que suelen tener los Farrelly por ejemplo en vaya par de idiotas que me parece esa es que me parece una subnormalidad de película pero bueno volviendo pegado a ti cuando ellos dos se despiertan hay un plano de sus pies bajando a la cama y decían ahí se ve una cara y entonces busqué busqué cosas y salía un vídeo donde cogían esa imagen subían los brillos y sí efectivamente ahí viniera una puñetera cara y pensé fake pero cuando vi que estaba grabado que era una tía que había grabado desde un televisor y claro había una shaky cam que lo vea que se venía a la cámara y digo yo hostia pues la tengo en mi bebé voy a verlo y de repente hago una captura y digo hostia que es una cara que es verdad que es una cara que ahí hay algo y luego encima ponía solo los audiocomentarios y decían creo que estaban los directores que decían que no tenía ni puta idea de lo que era eso que encima se fijaban y decían era eso tal que estábamos acojonados que no sabíamos lo que era y de repente me pongo a indagar un poco más y resulta que os esperáis que era que os imagináis que era yo pienso que posiblemente fuera alguna sombra algún reflejo es que no he visto exactamente la imagen de yo tampoco la he visto exactamente como era pienso que sería pues no sé era una cara o sea tú veis perfectamente una cara de tamaño normal una cara bajo la cama poco iluminada pero era una cara a ver también podía ser una imagen de estas que nuestro cerebro pues siempre intenta incluso mira voy a decir que era un técnico yo llegué a pensar que era un disco de música en plan LP que estaba ahí escondido debajo de la cama bien puesto para que en plan ese es mi disco ahí guiño vale pues sabéis quién era el productor ejecutivo que le dio por decir os apuesto un millón a que no me ven y se coló y el cabrón bravo porque lo consiguió que hasta engañó hasta en los en los comentarios a los directores que le dije que era broma que era yo os la he colado soy un viejón que viene en IMDB viene IMDB o sea que pone fantasma bajo la cama o qué y ahora ya pasamos a los misterios sin resolver todo todo el exorcista ¿qué pasa con el exorcista señorita Jandra Dúa? ¿qué pasa con el exorcista señor David Díaz? bueno pues pasa con el exorcista un poco parecido a lo que hemos hablado del portal gays que hubo muchas muertes y aparte de las muertes que hubo es que en el set de rodaje pues dicen que pasaban cosas que se apagaban las luces que se acaban las baterías etcétera etcétera ¿no? ¿vuestra opinión? yo vamos a ir contándolas poco a poco todas yo pienso que también por ejemplo de las baterías y demás tiene que ver porque graban en cámara frigorífica todos sabemos que a baja temperatura una batería se funde o sea es una realidad los que hemos trabajado con baterías trabajando en cámara y demás ah bueno os referís por ejemplo a las escenas en las que tenían que hacer el exorcismo y tenían que salir vao porque antes no sé ahora se añade digitalmente pero antes no antes lo que se hacía era lo digo por si nadie lo sabe el director decidió grabar en cámaras frigoríficas esa secuencia con todas las consecuencias ¿qué pasa? que tú metes una cámara de una cámara de vídeo de la época con su batería o su historia en una en una cámara frigorífica y la batería a tomar por culo los focos igual se funden si es que o sea es fundamental porque esto se grabó en plató se grabó en un estudio ¿vale? o sea no se grabó en una casa entonces pienso que parte del misterio se resuelve en eso ¿no? en que si tú grabas una cámara frigorífica todo se funde ahora sí he escuchado también que pasaron cosas raras en el plató como que se veían sombras como que se escuchaban sonidos raros y todo ello tiene que ver un poco también quizás con la parafernalia que los productores también siempre metían a las películas ¿no? porque claro se vio con gisco si tú le metes a una película por así decirlo ¿qué ha pasado esto en la grabación? ¿qué tal? aunque el director y algunos productores estoy enterado que quisieron ocultarlo de hecho lo digo ya no sé si lo sabréis pero se utilizó a un exorcista un cura de asesor y el propio director le pidió uno de los productores y el director le pidieron que por favor que ante todo lo que estaba pasando que hiciera un exorcismo en plató y el propio cura que también era exorcista dijo se negó ¿por qué? para no añadir más leña al fuego es decir vamos a ver eso que es tanto por tema de producción como bueno luego hay cosas inexplicables por supuesto yo también decían que había uno de los actores que era espero saberme el nombre Jack McGowan que era el que también salía de haciendo de profesor en el baile de los vampiros que también fue de Polanski la película también compadronizada por él spoiler su personaje muere en la película y y al poco de la película murió de cáncer y dices tú ¡oh! hostia! ¡qué casualidad! esas cosas que uno piensa o por ejemplo que la actriz protagonista después de aquello le empezó a ir mal las cosas que se volvió loca o algo así decían sí bueno es que a ver esa explicación para mí es la más psicológica posible o sea la más realista posible pues si tú interpretas a la niña de un exorcismo te puedes volver loca puede bueno y sobre todo si te hacen hacer la segunda parte y la tercera parte obviamente no es normal ¿vale? pero pero si puede pasar si te metes demasiado en el personaje y empiezas a sintomatizar todo no todos somos Robert De Niro ni Hitler y aparte no olvidemos también que era una niña o sea a fin de cuentas estaban grabando con una niña pequeña y en aquella época tenía bueno pero era una niña a fin de cuentas creo que 13-14 años pero en aquella época lo que se hizo no se había visto y luego las grabaciones que se hacían también no eran como hoy no estaba todo tan estudiado como hoy de una jornada de 6 horas para una persona menor tal no en aquel momento se explotaba más a la gente eran días y días de grabación yo por ejemplo estuve escuchando hace poco un reportaje sobre la dobladora porque la voz de la niña cuando estaba poseída está doblada y la dobladora fumaba bastante para poder darle también ese toque y demás así me acuerdo y ella lo decía que realmente había momentos en el doblaje en el que ella perdía la conciencia por así decirlo y era como si hablara el diablo a través de ella yo pienso que también trabajo del actor o sea pienso que el actor llega a un punto en el que lo que decía Alejandra se sumerge tanto en el personaje que el personaje la devora hay muchos actores que les ha pasado eso Heath Ledger de hecho luego esta mujer la dobladora de la voz poseída de la niña no sé cómo se llama el personaje ahora mismo Reagan creo que murió su marido de una forma traumática y ella creo que cayó en una depresión no, su hijo murió su hijo de una forma traumática ella cayó en una depresión y creo que no volvió a trabajar prácticamente y luego murió de cáncer y luego murió de cáncer exactamente también porque joder si una es una fumadora y fuma bastante o sea vamos a ver si te fuma como ella decía dos paquetes al día lo lógico es que mueras de cáncer de pulmón o sea es por lógica pura también sí, sí pero bueno bueno pasamos a la siguiente película que esta tiene una que dicen que es una de las películas más malditas de la historia no con malas suertes sino malditas que es la profecía que mencionábamos en el anterior programa y es que la profecía bueno quien no conozca la profecía va de una pareja que se se acaba dando una pareja de políticos que se da cuenta que su hijo podría ser el anticristo y entonces en ese rodaje ya la gente decía uy chavales vamos a hacer una peli sobre el diablo os aviso os aviso nos estamos metiendo en camisa de once varas que claro que llegaron a decir que claro la película era una coproducción entre Inglaterra y Estados Unidos y se fueron a rodarla a los estudios Pinewood en Inglaterra y decían que los colegas del equipo o sea los que estaban en Estados Unidos decían que rezaban por ellos para que no pasara nada malo pero es que empezaron a pasar cosas muy raras muy rarunas como por ejemplo que Gregory Peck le molaba ir a cierto restaurante cada día todos los días y de repente un día dijo hoy no hoy no me va a apetecer pum sitio reventado por una bomba de lira que casualidad si también porque se quedaron en un hotel también el equipo se quedó en un hotel y salieron a grabar y otro en un atentado de lira en ese hotel pum venga luego también un avión que usaron para ir y venir cada viaje le caía un rayo al avión y bueno pum le caía un rayo siguiente que venía otro del actor pum le caía un rayo el tercero pum le caía un rayo y al final dijeron los de la compañía del avión oye mira que es que necesitamos llevar el avión esto lo decía Richard Donner en una entrevista director nos queremos llevar el avión porque lo necesitamos para una cosa nos lo podéis dejar porque siempre vende un vuelo de rutina si 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 para vosotros el avión ese día se estrelló se mataron eso no es del toco como dice David no pero es que lo dice lo dice Richard Donner en una entrevista que es verdad y que salió en los periódicos te puntualizo el dato no espera te lo termino de contar el avión se estrelló matando a todos los pasajeros y no solo se estrelló porque se salió de la pisa no es que se acabó estrellando contra un coche y en ese coche iban la mujer y el niño del piloto o sea se mataron todos justo después de haberse lo dejado a estos si el avión lo compró la productora para porque necesitaba para una grabación y demás lo compró que pasa que la la compañía aeronáutica a la que compraron el avión les pidió utilizar ese día el día de la misma compra el avión para volar con tan mala suerte que salieron de pista y al salir justo de pista se encontraron una banda de pájaros si los pájaros se colaron en el motor del avión exactamente entonces eso lo quería puntualizar que el avión lo había comprado la productora para utilizarlo para una grabación todavía más rimbombante es lo que me quería referir que todavía es un poco más que no era que lo utilizar de vez en cuando sino que era un avión que habían comprado para una producción si y hablando un apunte de muertes también por un avión que lo habéis dicho y me ha recordado fue la muerte de la protagonista de la reina de los condenados de Aliyah me parece que se llamaba que también murió unos días después o unos meses después en un accidente de avión una avioneta que iba a interpretar a la reina de los condenados en entrevistas no en la reina de los condenados la reina de los condenados bueno y Karol Lombard que se mató justo después de ser o no ser es más murió esa actriz murió antes de que la película fuera emitida en cine sí por eso luego la dedicatoria estrenada se emite en televisión perdón estrenada en cine es cierto y bueno a ver que más anécdotas bueno también también cuentan eso pues lo de la bomba de día tal pero hubo una anécdota que yo te lo juro yo sigo sin creérmela que no sé si le pasó al guionista o a alguien del equipo que iba con su novia en o con una secretaria iban con una chica en el coche y tuvieron un accidente y la chica acabó decapitada la la novia del director de especialista de los efectos especiales hostias de John Richardson que fue el que coordinó la decapitación en la película de uno de los personajes que no diremos cuáles para no hacer spoiler que muere igual directamente sí 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 o sea su 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 novia fue decapitada decapitada exactamente igual que en la película y ahora viene lo que no me creo que es que salió del coche y estaba en el kilómetro 6 6 coma 6 exactamente y que de Omen de la calle Omen del lugar que se llamaba encima Omen que en vez de bueno la película se llama Omen en inglés pero el sitio este se llama Omen con dos M eso sí que no me lo trago eso sí que no me lo trago a ver dicen que la calle se llama de otra forma pero dicen que sí que las coordenadas esas eran las 6 6.6 de esa carretera ¿tú cómo te quedas? hombre sí es verdad lógicamente no es una casualidad para mí pero bueno misterioso sí no desde luego que muriese de la misma forma ya tienes un misterio yo hay un par de muertes de esas películas que a mí me causaron bastante impresión una de ellas la del cura del párroco que esa de hecho la tengo clavada en la memoria y no se me olvidan en la vida y otra es la de la de la hortada que creo que y la de la decapitación por supuesto o sea esa secuencia en la que vemos que es que lo ves que es inevitable sí 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 que ahí va que ahí va que ahí va hostia y saber estos datos de que al especialista o sea que se encargó de recrear eso la afición a su novia le pasó algo o sea que es increíble yo pienso que por ejemplo eso ya no es casualidad claro o sea es que sería mucho para que fuera una casualidad realmente ahora el último dato que voy a dar de esta película que no es algo misterioso pero me sorprendió muchísimo que es que una película a ver os voy a hacer esta pregunta vosotros creéis que la iglesia quiso ir a por esta película o sea fue a machacarla sí de hecho pero es que pasa con todas las películas ¿tú qué crees? ¿por qué? ¿qué te refieres? que sí en plan una película ¿tú crees que la iglesia fue a por ellos? ¿tú crees que la iglesia fue a por ellos? fue a por la película fue a intentar pero a ver es que pasa con con prácticamente todas las películas que tratan sobre este tema o que en las que se ven involucradas la iglesia no, no estoy preguntando ¿creéis que fue a la iglesia por ellos? decirme sí o no a ver la película es de 76 puede ser ahora no pasaría lo mismo claro pues no no fue a por ella es más dijeron de puta madre gracias por haber hecho publicidad de la biblia sobre el apocalipsis que gracias a esa película se empezó a vender más biblias o sea les hicieron un favor o sea ahí está es que eso me sorprendió como en la vida de Brian cabrea a los de la iglesia pero la profecía no pero bueno si le tiene bien para vender más biblias pues claro normal que lo utilicen a su favor ¿no? está bien si la finalidad es vender biblias otro dato que quiero dar de esta película es que yo creo que la cadera de Gregory Peck empezó a descender ¿no? tras esta no pero es porque creo que su hijo había su hijo había muerto si su hijo murió y encima tenía que hacer una spoiler tenía que hacer una escena donde al final él se carga a Demian y claro fue para él al principio él dijo que no quería hacerla ni de coña digo no yo no voy a hacer una escena donde salgo cargándome un niño me niego pero por eso digo que esto llegó al decaimiento a la carrera de Gregory Peck y al final creo que terminó incluso medio talumba no sé pero afectaría psicológicamente seguramente yo lo que sé es que dijeron que Gregory Peck llevaba 6 años sin trabajar y dijo venga voy a hacer esta película y acasualmente era una película sobre el demonio mala elección y bueno la siguiente película de la que quería hablar que mucha gente no sabe que había un halo de misterio en ella yo lo descubrí por su making of es licencia para matar la de James Bond diréis ¿qué coño tiene de misterio esa película? pues que Timothy Dalton no volvió a trabajar no no exactamente o sea no si volvió a trabajar pero no tanto ya lo sabéis resulta que la famosa secuencia final de la persecución de los camiones se rodó en México en una carretera que donde había habido muchísimos accidentes y había habido por ahí que se habían matado unas monjas en un autobús por lo que había habido espero no equivocarme había tenido un accidente y murió mucha gente y dijeron que cuando pasaban por ahí con los camiones de cisterna para rodar siempre pasaba algo raro una de las cosas que recordáis de la película es que uno de los camiones pierde el control y se estrella de golpe contra la montaña eso no estaba preparado se estrelló porque de repente un tío que conducía que era especialista bueno que sabía lo que estaba haciendo de repente no se sabe por qué perdió el control y se cargó el camión y dijeron mierda pero me ha gustado no vamos a dejarlo en la película porque valor añadido como decían en Super 8 y luego volaban el camión y todo la cosa pero ahora viene lo que pasó y esto es lo que más me dejó impresionado que también te lo enseñé a ti Jandra grabaron la explosión de ese camión o sea hay un momento en que quieren disparar un misil al otro camión de cisterna donde va James Bond no se sabe cómo pero lo pone en dos ruedas al camión dispara el misil el misil pasa por debajo del camión y revienta el de detrás y sale una foto de rodaje de la voladura del fuego y ves como las llamas formaban una mano perfecta de cinco dedos y está la foto por ahí y yo flipé dije la madre que me parió era una mano perfecta si pero eso también pasó también en Fast and Furious exactamente no pero aparte voy a decir una cosa la muerte del protagonista eso fue muy llamada suerte pienso que eso es la capacidad del cerebro humano de ver de asimilar formas humanas en objetos o sea como lo decíamos de la cara ¿no? yo me refiero por el sitio que era que murió gente que estaba maldito el sitio que decían que pasaban cosas raras y de repente me dices que encima es de una mano de fuego además si es lo que decimos si en ese sitio pasaban cosas raras y a lo mejor esa cosa rara determinó que saliera una mano una mano enorme de metros de largo o sea ¡guau! si es posible y ya por último el último misterio de los que quería de la que quería hablar porque esto lo descubrí también una película que nunca jamás llegó a hacerse porque la consideraban tan maldita que es en plan no podemos hacerla porque pasaba algo era una película que se llamaba Atuk Atuk que iba de un esquimal que se iba a Estados Unidos típica la American cada vez que querían coger a X actor para interpretar al esquimal tenían la mala suerte de que pasaba lo siguiente o sea decidieron venga vamos a hacer la película y cogieron a John Belushi el actor de Blues Brothers la original que ocurrió John Belushi murió en el 82 de una sobredosis accidental no es que se quedaron sin actor unos años después no sé el nombre del siguiente actor pero le dijeron lo vas a hacer tú de puta madre casco y van dos y van dos ya y la gente estaba diciendo ya a los productores que mal rollo ya no se presentaba nadie al casting ya ya que pasa algo raro cuando recibía una carta algún actor de los productores de esta primera decían no la abro y bueno el guión se guardó durante un cojón durante varios años y luego hubo un productor que dijo mira este sister este los cojones mira paso no creo en estas cosas y cogiendo a John Candy John Candy dijo que sí que no había problema y en pleno rodaje de su anterior película casco ataca el corazón mientras dormía y la gente ya dijo joder joder me cago en la puta de oros pero claro pasaron los pocos años y dijeron otro producto que compró los delitos y dijeron mira no no creo en ninguna de estas cosas mira vamos a coger a Chris Farley Chris Farley era un actor cómico de los años 90 que empezó a hacer comedias con otro actor que luego se hizo muy famoso por salir en películas de Adam Sadler que era David Spade e hicieron como el gordo y el fraco de los años 90 cuando le dijeron oye quiero salir en esta película o sea si os deciros que este actor salió en películas como Tommy Boy o la sanchita peleona o o la oveja negra pues dijeron Chris quieres hacerla venga va la voy a hacer en 1997 Chris Farley murió de sobredosis y creo que directamente todos dijeron hasta aquí creo que el próximo que van a llamar va a ser a ti David no lo han vuelto a hacer el guion lo han guardado y no está hecha esa peli no ni ninguna no lo quieren no quieren ni se atreven y no me extraño bueno vamos a hacerla a ver esto puede ser dos cosas una consecuencia calamitosa de casualidades o que realmente el personaje esté maldito o una maldición esquimal que habría que hablar un día de las maldiciones esquimales en tu programa Alejandra que las hay bastante interesantes podemos contar esta y puede ser cualquiera de las dos es que lo que decimos no hay tampoco pruebas que verifiquen que sea una o la otra simplemente los hechos están ahí llamaban a cada actor para la película y moría y moría entonces basándose en ese hecho el guion estaba maldito por lo que fuere a mi me gusta la de maldiciones esquimales una maldiciones esquimales con ahí frotando las narices americanos estúpidos bueno pues ahora pasamos al siguiente apartado que son los accidentes o películas que han sufrido accidentes muy graves estas no son maldiciones esto es esto es pura mala suerte no o más bien negligencias o negligencias o putadones o hay que ser gilipollas pero bueno voy a empezar con una película que quería empezar con esta porque porque es poco conocida lo que me hablo que la película es conocida pero lo que pasó entre los entresigos que ocurrieron mucha gente no lo sabe estoy hablando de Stalker una película del año 79 del un director muy conocido del cine ruso que es Tarkovsky que lo que le pasó esta película primero tuvo mucha mala suerte porque se quiso rodar con una película experimental en el año 77 y cuando terminaron de rodar la película dijeron se ha revelado mal hay que volverla a hacer entera hostia que putada ya empezamos bien y dijeron ya con todo el equipo reñagadientes vamos a volverla a hacer chicos no de acuerdo ok y la volvieron a hacer pues al año y medio siguiente lo que ocurre es que vacaciones vacaciones volvieron a hacerla lo que ocurre es que esta película a ver como puedo explicarla porque yo la vi y no me enteré de que cojones estaba viendo pero va de que una especie de Stalker que que no es lo que vosotros pensáis no es el típico de Woyer no aquí los Stalkers son guías que te llevan a una especie de zona prohibida que además la zona prohibida y se lleva a dos personajes pero la peli se pasa es monólogo de movie directamente todo el rato así pero resulta que la zona prohibida se rodó en un entorno particularmente insano con generadores eléctricos bajes militares fábricas químicas en desmantelación y material tóxico diverso todo esto en Estonia o sea mejor localización imposible que bonito es Estonia sí o sea directamente grabaron al lado de una planta hidroeléctrica que ahí es donde se rodó la película que es que quedaban productos químicos que encima caían al río de los actores se tumbaron literalmente sobre el agua que les pasaba lleno de mierda tal y y joder o sea todo el mundo digamos que respiró ese ambiente de mierda químico malo que se los fue cargando a todos pero no es que muriesen todos hay algunos que murieron mucho más adelante pero casi todos desarrollaron cáncer el director murió uno de los actores secundarios también murió murió también su mujer y y luego recuerdo que había una entrevista en el es que eso se llama muerte por necesidad o sea si estás restregándote con productos de ese estilo con material tóxico o sea muerte por necesidad prácticamente tóxico nuclear pues hombre y encima decían que Tarkovsky era muy perfeccionista y les tenía horas y horas y horas grabando así que y luego encima también recuerdo que es que encima es deprimente porque en uno de los extras sale en el director de fotografía que decían que era la última entrevista de este tío y el tío estaba hecho polvo y no paraba de decir con una voz súper dramática en esta foto están todos muertos ya a mí me queda poco ya que mala suerte todo fue una mierda y dices tú joder que termino de ver esa entrevista y quiero cortarme la mena o sea no es mala yo pienso que no es mala suerte o sea en ese sentido no fue mala suerte ¿sabes lo que fue? fue que en aquellos tiempos igual ¿de qué año en la película? del 79 claro en aquellos tiempos no había sindicatos no había tantas precauciones como se toman hoy en día en una grabación la preproducción no se hacía tan bien como se hace hoy decían aquí mismo grabamos y aquí mismo tiramos y venga y da igual no se hace un estudio de la zona sobre todo eso no había sindicatos ni había unas normativas que se hicieran cumplir para salvaguardar la vida o no ya la vida sino integridad de los actores y del personal técnico que trabajara en esa película y bueno después de Stalker pasamos a El Conquistador de Mongolia que esa sí que fue la película que más bajas tuvo de la historia del cine aparte de que yo no quiero ver esa película porque es que es Gengis Khan interpretado por John Wayne o sea como Charlton Heston en aquella película de Orson Welles que interpretaba un mexicano hablo por supuesto de Seddemal pero lo que estoy diciendo es que esa película decidieron rodarla al lado de una zona de pruebas nucleares en el desierto de Nevada o sea un sitio donde todavía se olía aquí me hago una chamusquina no 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 es una chamusquina hijo mío no es una chamusquina es algo mucho peor y joder mira a ver en el lago que hay unos cuantos peces con tres ojos oya pues sí pero también volvemos a lo mismo es del 56 si del 56 rodar en el 55 a lo mejor claro ahí se seguían haciendo pruebas nucleares y dijeron ah el sitio es bonito venga aquí rodamos si pero también es por por ahorrar en producción realmente o sea en vez de para hacerlo más realista también si pero pero también yo creo que buscaban el ahorro es decir en vez de mudarnos a un desierto a otro país o a otro sitio grabamos aquí que está aquí al lado pero claro joder sabiendo que están haciendo pruebas nucleares allí es que algunos de los actores decían que la tierra brillaba por la noche hostias o sea de 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 yo no me traje mecheros al rodaje se veía de noche decían que la tierra brillaba de noche que la arena brillaba de noche hostias entonces la tierra como otra culen tierra culen y claro que ocurrió que acabó pasando pues que 91 personas del equipo desarrollaron cáncer obviamente 91 no 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 1 o 2 91 contáos unos cuantos murieron a los pocos años incluidos los cuatro protagonistas o sea John Wayne murió en el 79 la actriz protagonista también murió y yo recuerdo el caso de uno de los secundarios que era Pedro Almendari que se suicidó del dolor que tenía por el cáncer había hecho desde Rusia con amor y al poco de hacer la película él decía que entre rodaje y rodaje decía y todo esto fue creo que en el 63 unos pocos años después de haber rodado esta película él decía que se moría de dolores y al terminar de rodar la película con la escopeta y boom no pudo aguantar es que joder es que bajón no pero es que es eso que no se tomaban medidas se buscaba ahorrar en todo lo que se podía y un poco más y que decidieron pues instalar el deserto de Nevada sin tener en cuenta que allí se hacían aquellas pruebas que todavía se hacían mientras grababan entonces que pasa que ya te digo la tierra ha brillado de noche o sea es que eso es un punto para decir vámonos de aquí he oído un petardo a lo lejos de hecho luego el protagonista John Wayne John Wayne creo que también murió ¿no? no, no sé si murió murió 20 años después 25 años después pero de cáncer todos desarrollaron cáncer incluso bueno él decía o sea yo escuché en una entrevista en la que decía John Wayne que era un error o sea que todos sabían que era un error grabar allí que de hecho él era el que dijo es que la tierra brillaba por la noche o sea y lo tenían que hacer porque había firmado un contrato y tenían que hacerlo y porque no estaban tan protegidos como ahora están los actores como ahora está lo que es todo el equipo técnico y demás no se sabía tanto exactamente tampoco se sabía tanto no se pensaba a lo mejor que aquella que aquel material fuera tan reactivo y que tuviera una repercusión tanto en el cuerpo no sé pero es que si a mí si a mí me brilla la tierra de noche yo es para acojonar un poquito o a lo mejor soy idiota y dicen ¡eh! un selfie bueno una instantánea que es como se decía antes bueno a ver pasamos a uno de los accidentes bueno ya vamos a los accidentes que les han ocurrido a ciertos actores en ciertas películas podríamos hablar creo que vamos a dejar el mejor para el final vamos a hablar de por ejemplo actores o gente de equipo que han muerto por ejemplo en Troya murió uno de los actores secundarios en Jumper también murió alguien en Taxi 2 murió uno de los operadores de cámara en una en una especie de escena de acción que salió mal que le atropellaron y el jefe de especialistas tuvo que ir a juicio y demás en Triple X murió un especialista en la última escena que se comió el puente literalmente eso salió mal en Los mercenarios 2 también murió un especialista en Top Gun también murió un especialista en Caravana al Este murió John Candy murió un ataque al corazón en Gladiator murió Oliver Reed el actor secundario que claro el tío era un alcohólico que se bebía hasta agua de los floreros y le daba por eso a los bares en plan ¿quién quiere unos puñetacitos? y un día le dio un ataque al corazón por gilipollas sí pero por ejemplo que en una grabación muere un especialista a ver que está mal ¿vale? pero es más común es más normal ¿por qué? porque en un especialista a fin de cuentas se juega en la vida o sea yo recuerdo hace no mucho vamos no hace no mucho a lo mejor hace 10 o 15 años sí hace bastante un especialista lo vimos en la tele murió porque la cuerda de la que se tenía que tirar era un metro más larga de lo que debía ser y se golpeó con la cabeza en el suelo fue en el puente de Segovia ¿no? no recuerdo creo que fue en el puente de Segovia sí me acuerdo de eso y por eso lo jugó en cristales también también entonces no pero era haciendo una película entonces claro es que los especialistas se juegan la vida no sé si en Easy Rider también murió un motorista yo eso no lo sé porque cayó de mala forma que es lo que decimos que a ver cuando son especialistas se juega en la vida también claro en la mayoría de las pelis que has nombrado son pelis de acción por lo tanto sí sí es más lógico que se muera porque Jackie Chan no se ha muerto de milagro no Jackie Chan por ejemplo ha sufrido muchos accidentes en sus películas ¿por qué? porque la secuencia de acción las hace él de hecho en Nora Punta creo que fue le tuvieron que pintar las cayolas como si fuera una zapatilla y demás no fue en Nora Punta fue en otra peli pero es cierto que yo lo vi que se puso una especie de calcetín que tenía forma de deportiva y se lo pintaron las cayolas y demás para que pareciera y siguió grabando con una escayola todo depende del actor de lo que decida la producción de lo que decida el propio actor pero a ver de todas maneras hay alguna que por ejemplo Caramanal Este fue por mala suerte o sea John Candy estaba enfermo y murió pero en Gladiator pesaba 120 kilos no si esa fue la putada pero en Gladiator era por gilipollas o sea no murió porque era una pelea era porque el tío era un borracho y un gilipollas ya si a ver como las muertes por sobredosis por ejemplo Hugh Ledger que fue una sobredosis mala porque mezcló una serie de fármacos que no podía mezclar porque tenía depresión y demás que se ha ocurrido también muchos rumores sobre eso de que se suicidó de que ayudaron a suicidarse de que estaba con el la de la Hosen intentó tal no fue porque estaba tomando una medicación fue contraproducente tomar una con la otra y murió y ya está y bueno River Phoenix River Phoenix fue una sobredosis de droga y no pudo terminar en la última película que hicieron que de hecho hace poco la estrenaron y creo que hicieron un montón de efectos digitales para poder terminarle muy amigo de Johnny Depp por cierto si pero fue un poquito murió delante de su local si porque tocaba con Johnny Depp además tocaba esa noche en la banda que tenía con Johnny Depp y murió esa misma noche frente a su local como he hecho de menos a River Phoenix bueno tenemos a su hermano Joaquín si no no si oye que me parece o sea me parece un actor super mega puntero la verdad me parece un actor genial bueno vamos a hablar voy a dejar a la señora Dubois que nos hable de un caso bastante particular en el cine de los años 90 pues bueno el cuervo del 94 si con con el hijo de Bruce Lee Brandon Brandon Lee y pues nada a ver realmente hay muchas especulaciones sobre el tema murió por el disparo de una bala que andaba por ahí estaba de farra y dijo de un arma de fuego que iba a ser un arma lógicamente de fogueo y alguien metió una bala vale dicen dicen que bueno estaban metidos mucho en lo que es la mafia china y tal y que bueno que era un asesinato que premeditado y alguien metió a posta la bala la otra teoría es que fue sin querer pero que hace una bala en un rodaje ¿no? favor Jesús yo te lo puedo explicar a ver las balas de fogueo para cine son mucho más caras que una bala real sí ¿qué ocurre? que en muchos rodajes se han utilizado balas reales en ese rodaje quizás se colaría algún cargador real porque era más barato repito y a lo mejor para alguna secuencia en la que no dispararan a nadie en concreto sino lo típico disparar al escenario o lo que sea pues se utilizaban balas reales ¿por qué? por lo que insisto porque eran más baratas entonces puede ser que algún cargador se colara y el malogrado Brandon pues se llevará el balazo yo creo que también es eso porque esto nos lleva al siguiente caso que es para mí el peor aunque bueno también lo que pasó con Brandon Lee que tampoco lo hemos dicho es que Brandon no había terminado de rodar la película y se lo llevaron al hospital le habían dado creo que dos tiros en el abdomen o un tiro en el abdomen o en el estómago y no sobrevivió y claro ¿ahora qué hacemos? va a terminar y claro usaron dobles y usaron los ordenadores de la época para recortar hacer un copia pega de él no lo cutre que hicieron con su padre que se notaba que era una pegatina de su cara en la película aquella famosa última que hizo Bruce Lee pero acabaron de puta madre en la película o sea yo no lo noté pero realmente si te fijas es una peli que se podría hacer un remake y nunca nadie se atrevió a hacer un remake de esa película porque dicen que está maldita también también pero también os digo una cosa yo diciéndolo que ha hecho Handler de que podía haber sido la mafia de que tal yo pienso que fue por eso porque un accidente de los miles que hay en las producciones le tocó a un actor conocido le tocó a un actor también que tiene leyenda por el padre porque no se sabe cómo murió muy bien que si fue envenenado por el tema del kung fu de que enseñó técnicas que no tenía que haber enseñado también por el tema de las mafias dicen también que yo es que he escuchado barbaridades varias de que era porque su madre era norteamericana y su padre era tal que no le afectaban en su comunidad y le mataron por ser mestizo yo pienso que fue un accidente simplemente eso también dicen que el cuervo estaba maldito por el tema que trataba de una persona que muere o que semi muere que se reencarna por así decirlo que vuelva a la vida y que toma al cuervo que todos sabemos que el cuervo es un poco un personaje un animal un ser demoníaco y demás y también dicen claro que la maldición viene por eso porque interpretaba a un personaje maligno y el personaje maligno tenía que morir también dicen que Alejandra la habrá escuchado que la secuencia del disparo está incluida en el metraje en el metraje final de la película sí pero no en la continuación es falso total o sea es mentira ya lo digo yo de aquí lo confirmo porque por respeto a la propia familia dijeron que esa parte no iba a estar en el metraje y no se incluyó entonces ya lo digo yo que aunque diga mira en ese momento justo es donde muere además no murió como dice David no murió en la grabación fue herido gravemente y murió en el hospital y esa parte por supuesto pues no se introdujo eso me recuerda un montón no sé si lo sabréis conocéis al actor Montgomery Cliff Montgomery Cliff fue un actor que resulta que se tuvo un accidente de coche y se destrozó la cara incluso fue iba a decir Sophia Loren no 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 fue Elizabeth Taylor que le salvó la vida pero le tuvieron que operar toda la cara y no había terminado de rodar una película y la gente fue exclusivamente no porque les encantase Montgomery Cliff que también pero dijeron quiero ver las escenas antes y después del accidente hay que ser jodidamente morboso y bueno eso nos lleva al último caso de este podcast que es yo creo que la muerte más chungas de la historia del cine y de hecho el actor mira tuvieron suerte porque estamos hablando de la película en los límites de la realidad y estamos hablando del actor Big Morrow en los límites de la realidad es una película que cuenta tres historias en plan el árbol de la cabaña del terror de los Simpsons eran tres historias de misterio de ciencia ficción de terror y en una de ellas Big Morrow este actor interpretaba a un tío muy 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 jodidamente racista que tras salir del bar y haber puesto a parir a medio planeta pues de repente aparecía en cuerpos de gente que él odiaba o sea el público le veía como a Big Morrow pero otros le veían como un negro y casualmente se juntaba con gente del Ku Klux Llan aparecía en Vietnam pero a él le veían como un asiático etcétera etcétera pues la cosa fue que Big Morrow había rodado todas sus escenas y dejaron la más difícil para el final que era estar en un en pleno Vietnam en plena guerra del Vietnam y en pleno bombardeo que ocurrió que en esa escena Big Morrow dijo venga lo hago yo no lo va a hacer un especialista entre todas las bombas y en todos los helicópteros ahí voy a hacerlo yo voy a coger a dos niños bajo el brazo y voy a pasar por ahí por delante del agua con tan eso pasar por delante de un lago con tan mala suerte que una de las bombas le dio de lleno a uno de los helicópteros el helicóptero perdió el control y cayó encima de Big Morrow y de los dos niños pero no cayó de lado precisamente en plan aplasta no los que creo que sabéis por donde voy si por ahí voy vale creo que todo el mundo lo ha interpretado con tu maravilloso sonido el actor fue decapitado y los niños fueron también cortados por las hélices del helicóptero bueno uno de ellos tuvo suerte porque a él realmente le aplastó el helicóptero a los otros dos no yo sé yo por lo que sé uno de de hecho fueron los productores luego a recoger los restos de Big Morrow y a recoger los restos de los niños que todo fue visto por sus padres no olvidemos que estaban los padres en ese de rodaje y lo vieron todo sí ¿por qué les cogieron a los niños? hubo negligencia porque como no sí a ver hubo una negligencia con estos niños porque claro eran niños y no podían grabar en ciertos horarios eso se grabó de noche ¿qué pasa? que aparte no podían grabar más de seis horas entonces los contrataron como extras para que por así decirlo el sindicato de actores no tuviera ya alguien que vigilara que se respetaran las normativas y aparte porque así tenían más libertad de horario entonces al contratarlos como extras pues los niños podían estar de noche y podían grabar aquí de secuencia sin ningún problema y estar a las horas que quisieran ¿qué pasa? que esa secuencia se grabó varias veces con el lógico cansancio de David Morrow de los niños y demás John Landy se metió en un problema o sea yo pienso que por ahorrarse un dinero se metió en un problema gordo en un problemón fueron a juicio fueron a juicio de hecho dicen que incluso es lo que decíamos antes ¿no? el material de explosivo era real por lo tanto uno de ellos lo que causó la caída del helicóptero fue que algo que explotó en una de las expresiones dio al rotor y el helicóptero cayó como digo cuando ocurrió el accidente que de hecho siguieron grabando las imágenes están por ahí en internet las podéis buscar y verlas están en internet desde varios ángulos sí desde varios ángulos podéis verlo podéis buscarlo y verlo y bueno fue atroz porque lo que digo los padres estaban en el sed de rodají pensaban que era parte de la película ellos pensaban que era parte de los efectos especiales entonces claro Yolandis se fueron a juicio estuvieron con diligencia Eli Spielberg que Spielberg era el productor de la película Spielberg también iba a ir a juicio pero se libró se libró porque hizo algunos chanchullos pagó equis dinero y se libró desde entonces no se hablan Yolandis y él eran muy amigos y no se hablan desde entonces qué pena Y bueno Yolandis su carrera después de esto obviamente fue en decaimiento de hecho creo que la última aparición fue como extra en Torrente en Torrente 3 No, no bueno fue un cameo No, fue haciendo más cosas lo que pasa es que Ya sí sé que no fue lo mismo pero seguió haciendo buenas películas hizo cuando llega la noche hizo sangre fresca también hizo el príncipe de Zamunda y es cierto que sí después de eso empezó a ir mal la cosa pero es que claro yo creo que después porque no sabía decir bien sus películas porque nadie dice que sea Blues Brothers 2000 Pero fue cuando y ni la madre estúpida Fue también a partir de los juicios y demás que por cierto un dato que voy a decir que me parece una cosa horrible Bien Morro ya muerto le echaron la culpa le quisieron echar la culpa del problema que hubo de la muerte de su propia muerte a él mismo como diciendo o sea justificando de que el actor no corrió lo suficiente para salvar su vidila de los niños Es verdad que no corrió que era muy lento O sea me parece increíble que después de esto se eche la por supuesto tuvieron que pagar John Landis y el director de los especialistas y demás tuvieron que pagar una condena no sé si tuvieron que pagar multa o tuvieron cárcel o algo pero no salieron como libres pero con cargos pero con cargos me parece curioso que le eché la culpa al muerto por así decirlo o sea eso es de coña y bueno con esto podríamos acabar directamente todos los misterios resueltos y sin resolver y las cosas una de las cosas más oscuras del cine sí bueno hemos hecho un resumen muchos más que quedarán pero más o menos para dar una idea sí irán saliendo más programas de esto seguramente y siempre habrá misterios en el cine que quedarán por resolver y otros hay morbosillos bueno y bueno aquí nos despedimos de nuevo gracias Sandra gracias Jesús por haber venido de nuevo al programa pues nada gracias a ti de mi parte un placer estar con vosotros y nada hasta la próxima que me tienes que llamar David vale 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 de acuerdo es que no puedo llamar porque a lo mejor no sé cuál es la interferencia o sea y también darles un agradecimiento muy especial a todos los que me votasteis y en particular también a unos cuantos que me disteis buenos consejos y me mencionasteis películas para mencionar en este podcast que sois Javier Gutiérrez Moreno Francisco Navarro Carlos Paz y Enrique Vm gracias chicos decir también bueno tenemos lo de siempre tenemos página de Facebook podéis seguirnos en iVox dadle a me gusta compartidnos comentad decir que hemos dicho mal que nos hemos dejado que no podríamos darnos ideas para los siguientes programas eso siempre y bueno lo que siempre digo mejor cine que mal acompañado y hasta el próximo podcast hasta pronto hasta luego chau Gracias.